¡Hola a todos! Aquí les habla su servidor Willy y estamos con un nuevo vídeo. Voy a revisar la cámara porque seguro me está cortando la cabeza de vuelta y no quiero que suceda eso. ¡Ay Dios mío, bendita hoja de su! Ahora espero que esté bien y que no me esté cortando la cabeza porque va a ser un desagrado total como la última vez, ¿no? El hombre sin cabeza me llamaban. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos al especial Mi Cumpleaños Número 16. Sé lo que me van a decir, seguramente ya sé lo que me van a decir, o igual no. No sé que en el vídeo de 50 cosas sobre mí, dije que nací el 4 de abril, pero no les dije el año. Amigos, 2001 nací, en el 2001, ¿ok? 20 meses antes del atentado de las torres gemelas. Meses antes. Pero bueno. Así el señor nos crea, ¿no? Así Dios nos crea. Y entonces quiero hacer 3 vídeos especiales en conmemoración por mi cumpleaños. El primero es este que es un vlog a la niñez, que se va a subir primero. El segundo va a ser un gameplay. Porque me he fijado en mis vídeos más antiguos. Y este vídeo tiene casi 300 visitas. Entonces dije... ¡Oh my God! ¿Qué? Así reacciono yo. Por el vídeo del gameplay de Master de la Biblia, tercera temporada. Y se ve que a ustedes les gustó este vídeo. Por eso lo voy a traer como segundo vídeo especial. Y el tercero, quizá lo suba, quizá no. Quizá depende de su opinión, ¿no? No bien. Y es un sketch de yo levantándome y reaccionando a mi día de cumpleaños. No sé, va a ser un sketch cortito, ¿sabes? No va a ser un vlog documentado como lo hago siempre. O al menos por ahora, ¿sabes? Pero para mí esos 3 vídeos son especiales. Así que bueno, chicos. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los que me hayan saludado en este día tan especial. Y lo que consta es que... Lo que tienen que saber es que esto lo estoy grabando 13 días antes de mi cumpleaños. Tú me mataste a hacer locuras y yo las voy a hacer, ¿ok? Así que como dice Core, sin más dilación, que comience el vídeo. O el top, porque no es un top, pero es un vídeo, loco. Eh, eh, poneme la intro. Señor Héctor, la intro, por favor. Sí, por favor, me está dejando vergüenza. Por favor, rápido, rápido, te digo. La niñez. Es quizá la mejor etapa que hayamos vivido en nuestra vida. Además, llamar niñez o infancia es exactamente lo mismo. Muchas veces lo que sucede es que nos volvemos bipolares. Porque cuando somos niños y soñamos con ser adultos mayores es una cosa. Ay, ¿por qué tengo que estudiar? Ya quiero ser grande y ya tener mi trabajo, ya tener mi casa, mi auto, mi moto, mi helicóptero. Ya tener mis ocho mascotas de diferentes especies. Mi familia, mis hijos, comprarle todo lo que ellos deseen. Quiero trabajar, por favor, no quiero estudiar. Ajá, pero cuando ya somos grandes y tenemos nuestras obligaciones, eh, cambio un poquito la cosa. Puede ser que tengo que pagar todas esas cuentas. Como quisiera volver a ser niño. Una cosa que a mí me pasó en lo personal muy a menudo durante mi infancia, más exclusivamente cuando estaba alrededor de los cuatro años, era mi primer día de escuela y como a muchos niños les pasa, es que no quieren ir por el simple hecho de que están muy, eh, muy sujetos a su mamá. Por lo cual, sabiendo que se van a alejar de ella, por un tiempo es como que los ponen muy tristes y se pueden a llorar, a llorar, a llorar. Y yo era uno de esos niños. Bueno, con el rato me acostumbraba, pero no era muy bueno porque la maestra me hacía bullying frente a todos mis compañeros. Gente desconsiderada. A medida que fui creciendo, fui ganando más pasatiempos. Como por ejemplo, jugar mucho con mis primos que viven en frente de casa, casualmente. Y para ese entonces tengo, tenía unos primos que jugábamos, peleábamos, jugábamos, peleábamos, jugábamos, peleábamos. Era bastante tedioso para su mamá y para mi mamá. No era que nos peleábamos así como... No. No nos podíamos de acuerdo. Más que nada cuando jugaba fútbol con mi primo, recuerdo que yo le ganaba y él era mal perdedor. No aceptaba su derrota. Y más cuando poníamos reglas para jugar fútbol. Una cosa que sin duda me marcó en mi infancia, sin duda fueron esos álbumes de fútbol del mundial. Hubieron varios años en los cuales yo no tenía dinero para comprar ese álbum de figuritas para completar. Pero lo que hacía eran misiones para mi primo en la escuela. Y así conseguirle esas figuritas a cambio de, no sé, a cambio de dólares. Él me daba el dinero y yo iba, intercambiaba. Lo cual era una misión bastante riesgosa porque jugabas a las bolitas y si perdías... Perdías el dinero para comprar las bolitas. La primera cosa. Entonces tenía que tener mucho cuidado y ser sabio. Y tener una bolita tenía... De pura suerte. Fueron años muy duros, sí, lo sé. Pero también eran años muy felices. Por lo cual uno se daba cuenta de lo que sucedía. Lo que sucedía era que había muchos bravucones que me hacían burro. No por ser delgado o flaco como soy ahora. Si no fuera a hacerle bien a todo mundo. Porque aunque no lo crean, le caía bien a todo el mundo. Lógicamente a algunas personas no les gustó que fuera buena gente. Y bueno, muchas veces me llegaron a golpear, sí. Y yo intentaba defenderme con los flacos que él ya no podía con su fuerza. Y claro, mi madre vio esta situación y dijo... Ya van a ver esto mal claro y respetuoso. Se metieron con la persona equivocada. Se metieron con mi bebé, mi guagua. Ahora van a ver. Por un lado lo tomé a bien. Porque mi madre estaría protegiendo y cuidándome. Como sería cualquier madre. Pero por otro lado me daba vergüenza. Porque estábamos en clase de educación física o algo. Y hay un portón en la escuela donde yo fui. La cual ella me miraba, me miraba y me vigilaba. Y fue peor el asunto. Porque no me golpeaban, pero sí me jodían con mi mamá. Y tu mamá es reprotectora y te mira para que no te matemos a golpes. Eso no fue muy bienvenido, lo sé. Lo sé, amigo. Pero era la forma de representarlos. Y si fueron pasando los años y ya sentí que mi vida no tenía sentido. Pero conforme fue avanzando mi infancia. Fui aprendiendo muchas cosas. Aparte del bullying que me hacían todos esos bravucones. No me importó. Porque poco a poco fui progresando. Y fui pasando de año en año. Y ellos fueron repitiendo varias veces. Y ellos estaban esperando que yo les dijera. En tu cara, en tu cara. Yo estuviera fea. Muy bueno, pasaste. Vagos, vagos. Es un vagos. Es un vagos. No. Por más que se lo mereciera, no iba a ser eso. Mis padres me educaron de otra manera. Por lo cual, para mitad de año de tercer grado, me cambié de escuela. De la número 111 a la número 64. Y era básicamente lo mismo. Bullying día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras... Pero, lo logré de la misma forma. Estudiando, 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 estudiando. Además, ya para ese entonces ya conocía a Dios en mi vida. Por lo cual, mi madre me enseñó a orar para ese tipo de dificultades. Y eso me sirvió hasta el día de hoy. Yo creo que si yo dejara de orar, aunque sea dos minutos por eso, cada vez que voy a orar en mi día, me empezarían a hacer bullying de nuevo. Pero, aunque ahora me sigan tirando guiandazos, como se suele decir, no es tanto. No es tanto. Así que mi consejo para ti, que estás viendo este video, es que disfrutes tu infancia. Yo poco a poco fui creciendo y me fui dando cuenta de que Dios en mi vida empezó a afectar. Que hasta el día de hoy no me puedo acordar de esos buenos momentos. Lea la Biblia o no, la misma dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Y haciendo ese pequeño consejo, poniéndolo en práctica para decir, ¿Vieo? Uno puede venir a hablarme mal de alguien, puede venir a criticarme. Me ha pasado en estos días, en mi liceo más que nada. Y siempre le tuve lo bueno. Nunca le tuve odio a nadie ni nada por el estilo. Pero, además tengo paciencia bastante. Entonces disfrute de su niñez. Disfrute de su infancia. Porque tanto temprano van a tener derechos y obligaciones. Primero el estudio. Luego ya la secundaria, la universidad. Luego tu carrera, tu trabajo. Y si no disfrutas tu niñez, vas a vivir triste el resto de la vida. Porque la niñez es la etapa la que te impulsa a hacer algo que te gusta. Y no terminar haciendo un trabajo que solo lo haces por dinero o porque no te gusta y no te quedó otra. Sueña con lo que quieres lograr. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Dejarme sugerencias sobre más temas en la caja de comentarios. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, sus primos, sus tíos y sus tío abuelos. Y suscríbete para no perderte ningún video que yo suba. Después de que le des al botón de suscribirse, veas una campanita al lado del botón. Cuando le des a esa campanita, puedes poner aceptar si es que estás en el dispositivo móvil. Y si estás en una PC, va a aparecer un cuadro que te va a decir que si querés que te avise con notificaciones cada vez que subas video nuevo. Y si le pinchas ahí y luego le das a aceptar, vas a recibir esas notificaciones. La tecnología de YouTube en estos días. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Espero que no me esté cortando la cabeza otra vez. Porque si no, voy a explotar básicamente. Comanse sus vegetales. Y chao chao.